Pero antes de ese gran momento, había ganado en 2006 sendas medalas como entrenadora en el club de la ciudad, el Fabio Neri, acompañado en esa labor a su madre, Carmen Valle, que está por aquí con nosotros también. Su buena fe, la reportó ser llamada, seguro de que en esa bondad que la caracteriza, han tenido mucho que ver, han tenido mucho que ver sus padres, Carmen y Javier, que desde luego no solo en los deportivos, sino en los deportivos. No nos quedamos con los triunfos, las medalas internacionales, que sabemos que vienen después de un trabajo incansable, de muchísimo esfuerzo y especialmente trabajando, entrenando, incluso ahora, pues entrenando a la selección junior, al combo mixto y a las chicas del club de la ciudad. Tantas horas y horas de trabajo le echamos y ahora pues toda esta gente que está aquí le toca disfrutar de nosotras una vez más, así que hacedlo bien, corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!